Bueno, bueno gente, aquí estamos, un capítulo más de esta de New Generation Era, del modo 30 años de WrestleMania, en el WWE 2K14, y vamos con WrestleMania 12, Undertaker contra Diesel, 31 de marzo de 1996, en Anaheim, condiciones del combate, gana por Pinfall o su misión, objetivos históricos, asesta un Chuck Slam a Diesel, segundo consigue hacerle un Thompson a Diesel, y tercero gana por Pinfall, vamos ahí, el próximo duelo será a una caída, desde Detroit, Michigan, con un peso de 136 kilos, Big Daddy Cool Diesel, y su rival, su oponente, se acerca al ring, acompañado por Paul Berer, desde Deep Valley, y con un peso de 149 kilos, The Undertaker. Ahí estamos, suena la campana, atención, super DDT, por parte del hombre muerto, ahora escalando la cima, vuela bien Undertaker. Atención al agarre, viene Undertaker, Body Slam, y ahí está con la burla, y viene con el agarre por detrás, y Diesel le manda al suelo, a la lona. Aquí estamos, aquí estamos, WrestleMania 12, 1996, ahí el leg drop, por parte de Diesel, vamos a ocultar esto, bueno, no, vamos a hablar, sobre eso, asesta un Chuck Slam a Diesel, el primer objetivo histórico, es decir, la garra. Uno de los finishers, de los remates de Undertaker, del enterrador del hombre muerto, como le queráis llamar. El segundo, consigue hacerle el tombstone a Diesel, es decir, es como el principal remate de Taker. Y el tercero, gana por Pinfall, ahí tenemos en la parte baja del ring a Wolverer, manager del hombre muerto, atención, Taker sube, vuela bien. Bien, 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 bien escalando, caminando por la cuerda y vamos a ver si podemos cumplir el primer objetivo histórico, remate, no pero no quería el tombstone, bueno también es el segundo objetivo, ahora vamos con la garra a ver si puedo aplicar la garra, no, tendré que esperar, uuuh bueno, hemos completado el segundo objetivo nos falta el primero y el tercero atención al super bombazo por parte de Diesel, su finisher, su remate atención que viene con la cuenta, atención al arrastre viene con la cuenta Paul Beard distrae, el árbitro ni se entera de la cuenta atención, no, otro bombazo, no uuuh Paul Beard se acerca al árbitro, se aleja atención a Diesel que va ahí con la cuenta 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 uno, cuenta dos dos por parte del Diesel viene el lazo al cuello Taker con la burla y viene otro lazo al cuello y el tercero, sí, ahí está el tercer lazo al cuello atención que puede llegar el cuarto ahí está vamos a ver si llega el quinto bueno, mejor el movimiento personal vamos, movimiento personal all school otra vez Undertaker escalando y ahí camina por la cuarta y toma vamos con el remate a ver si puede aplicar la garra no, el tombstone no, otra vez no bueno, al menos sirve para hacerle más daño pero necesito hacer la garra el shock slam viene ahí con los puñetazos la zona abdominal bien, bien, bien vámonos el Undertaker cómo está no sé qué ha aparecido ahí creo que ha sido un error del videojuego creo que era una cuerda no, se aparta y desnucadora giratoria por parte de Diesel puñetazos a la zona del hombro inversión por parte del hombre muerto ¡no! atención leg drop le agarra y atención no, 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 no ¡no! una especie de slam creo que ha sido cuenta que llega a uno Undertaker viene Diesel con el airesweep y Taker al esquinero y cae a la luna aproximadamente seis minutos de combate y aquí seguimos Diesel contra Undertaker Razzlemania 12 bien la inversión por parte de Taker y bien el leg drop bien ahora vámonos ahí con los codazos a la zona del hombro Biggadicula al suelo ¡no! mira con la cuenta cuenta en uno dos bien se salva Taker por los pelos viene el super DDT vamos con el movimiento personal por tercera vez creo que se lo aplicamos y cada vez ha sido en una esquina en una esquina diferente al ring Undertaker escalando camina por la puerta y vamos a ver si ahora puedo aplicar la garra ¡no! otros tombstone ¡no! bueno tercer tombstone no le he dado sin querer hacer el pin pero lo cancelo porque quiero hacer la garra y completar todos los objetivos ahí está cancelado y super DDT falta asestarle el shock slam y ganar por pinfall en los objetivos históricos otra vez Taker con los puñetazos a la zona abdominal vamos bien diesel en la lona y Undertaker de pie justo a su lado viene bien el leg drop otra vez tiene el movimiento personal vamos otra vez cuarta vez que se lo aplico Undertaker sube y otra vez a ver por favor que puede hacer ahora la shock slam ¡no! otra vez le he dado otra vez sin querer hacer el pin vamos a cancelar cancelar ahora bueno también ha sido ROPREAC así que da igual vamos con diesel no contraataca y al vuela Undertaker y ahí está diesel levantándose y viene con el finisher no el bombazo de diesel no no atención diesel con el arrastre viene la cuenta uno cuenta de uno me gusta ese cartel de you suck tú apestas tú no sirves para nada y ahí la cuenta otra vez cuenta en uno y Paul Behrer ahí desesperado en la parte baja del ring taker al esquinero más o menos nueve minutos de combate más o menos y ahí viene con la rendición pero estaba tocando las cuerdas el hombre muerto viene con los puñetajes otra vez el agarre desnucadora giratoria y taker viene con las patadas no reacciona se chocan y taker lazo al cuello no ahora reacciona otra vez diesel y otro lazo al cuello Undertaker con la burla vamos con la otra viene diesel con el agarre no no rendición Rob Reack estaba tocando las cuerdas otra vez no a ver no inversión super y tremendo DDT ahí viene taker Kevin Nash reacciona taker la inversión bien el codazo y ahora otra vez con el all school 10 minutos más o menos camina camina sobre las cuerdas no es por nada pero ya me estoy aburriendo de este combate bien ahí el shock slam por fin ahí shock slam segundo bueno el primero y ahora vamos a por el tercero 1 2 3 3 3 3 3 todos los objetivos históricos cumplidos vámonos aquí tenemos al ganador The Undertaker puede que este haya sido el combate más reñido de la carrera de Undertaker fue su desafío más peligroso Undertaker se ha impuesto aquí en WrestleMania creo que Diesel ha menguado hasta los 2 metros una de las peleas más complicadas que han librado estos 2 monstruos Big Daddy Cool Diesel y el único irrepetible Phenom The Undertaker ahí la celebración que tienen todos ya lo dije en el anterior vídeo y ahí estamos desbloqueables arena de WrestleMania 12 y Kevin Nash Diesel de WrestleMania 12 la actividad de WrestleMania 12 condiciones del combate cumplidas y todos los objetivos históricos cumplidos gracias por ver el vídeo si os ha gustado y si queréis like favoritos comentar alguna pregunta lo que queráis y si queréis compartir todo esto ayuda a que el canal siga creciendo y lo vean más personas adiós que el canal y si queréis